Soy José Antonio Nadal Martínez, empecé con 12 años en la fábrica de mi tía Catalina y bueno, pues cerrando botes, cargando aviones y bueno, todo lo que hacía falta. Y bueno, pues tengo un buen recuerdo de toda la gente que trabajó aquí en el pueblo, porque no éramos jefes y empleados, prácticamente éramos todos empleados. Y bueno, pues me dolió mucho de que por las circunstancias de que las fábricas de conserva ya no funcionaba casi ninguna en Murcia, pues hubo que cerrar, hace ya 40 años. Entonces en las fábricas de conserva, resulta que no había, era todo casi manual. Los botes se cerraban a mano, los camiones se cerraban a mano, y bueno. Pero bueno, se hacía muy buena conserva, se hacía muy buena calidad. Bueno, pues las mujeres prácticamente era casi todo el pueblo que trabajaba, tanto en la fábrica de Catalina, como en la fábrica de mi abuelo Francisco Nadal. En una época tuvimos que, no había suficiente personal para las fábricas, y tuvimos que ir a Ledo y a Totana para coger gente porque no había. Normalmente había siempre muchísimas más mujeres que hombres. En un 90% eran mujeres y en un 10% eran hombres. Normalmente se pagaba semanalmente. Pues aquí en la fábrica de Catalina se mandaba productos prácticamente a todo el mundo. Y la fábrica de Francisco Nadal solamente se mandaba a España. Bueno, pues los productos que se hacían aquí en Catalina, era pues la campaña de la alcachofa, de el botón, albaricoque y tomate, principalmente. Y luego ya en la fábrica de mi abuelo, de Francisco Nadal, pues ya se hacían todos esos mismos productos. Más confituras, resmeladas. Más confituras, también las carnes de membrillo, frutos secos y ya pues. Incluso pues tenían escobas y tenían más barricas. En mi casa, en mi huerta, labraba, tenía vacas, criaba charros, marranos. Después mi cuñón era, me traba allí y después me fui a trabajar. Y me tiré también de siete o ocho años hasta el momento. Y ya me quedé en el molino. Pues bueno, yo lo primero que hacía en el molino era tomar nota de todo lo que entraba. Tomar nota de todo lo que salía. Estaba a cargo del personaje trabajaba. Habíamos siete o ocho. Trabajaba de noche, doce horas. Luego pasé al día. Y llevaba toda la contabilidad desde lo que entraba, lo que salía. Y lo apuntaba para que el jefe tuviera, tomara nota todos los días. En la entrada de la cáscara, por ejemplo. Entraba un camión de cáscara. La llevábamos al tritulador. La tritulábamos. Iba a parar a unos cozos. De los cozos pasaban a los molinillos. De los molinillos pues se le daban seis, cinco, cuatro, pasar para la producción. Ya, ya, hecho. Luego se lo llevaban, eran clientes. Que no era de él. Lo que se molía era de los clientes que venían. Por ejemplo. Por ejemplo, de Carrillo. Sabaté. ¿No? Badía, Badía. Los rosas. Que son de aquí, de la muebla. Lo que ya se molía, se metía en fundas dentro de sacos. Con fundas. Para que fuera más eso. Unas veces se le echaba aceite, otras veces no se le echaba. Según la clase que querían que hiciéramos. Eso era cuando ya estaba molido. Cuando se le daban sus siete pasajes por los molinillos. Y ya después yo ya entraba trabajando en los molinos. Picando las piedras. Anivelando los molinos. Para que pudieran trabajar bien. Que había roturas. Pues sí. Unas veces las podía ir arreglar y otras veces venía el Cantuar. Pues de la Raya estuvo trabajando. El tomate. Uno. Estuvo poco tiempo, pero estuvo. El hijo de la Rosario. Javi. 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 Y de la Raya, ¿quién más? El Salvador. También. Javi. Y de la Puebla. El Zacarías. Y el rojillo. Que le llamábamos. Pepe de Yecha. Y nada más. Juntaba siete o ocho. Porque habíamos dos turnos. Por el día había seis. Y por de noche, tres. Las cáscaras. En sacos. Camión. Una derraba y otra sin derraba. Porque el que quería cobrar más perras en el campo. Pues la derrababa y la vendía más cara. Y la otra se moría con el rojo. Es que era la Colón. Aunque después se pierda el Colón. Pero de momento el Colón también le varía para el pleno. Y se le echaba un poco de azúcar. El sueldo era pujo. Era pujo. Pero pasarlo bien si lo pasábamos. Porque eran muchas horas. Eran doce horas y teníamos que estar divirtiéndonos un poquillo. A ver cuándo. Y lo pasábamos bien con ellos. Con los compañeros.